Elena Elena se fugó de Caracas, Nueva York En un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx Con un judío de una factoría Elena, Elena Si te va bien escribir, Elena Si te va bien escribir, Elena Ella se la buscó en medio de la calle en oficina Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arceña Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina Si, 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 uh, uh Ayer la 112, Elena cosió lo que quería Nunca se imaginó que aquí en los Nueva York Por entregar un sobre pagaría, uh, uh Tampoco imaginó por qué tanto temor Ella nunca oyó hablar de cocaína, uh, uh Elena, Elena, si te va bien escribir, Elena Si te va bien escribir, Elena Elena, si empezó, un juego del que nunca se saldría Ninguna mente dio, pues un televisor se compraría Un baño se amarró, dejó el pudor tirado en una silla Más nunca imaginó, que a casa ya jamás regresaría Y un día de calor en la ciudad de Nueva York O asesina de Elena en un tranvía El cielo se nubló y nadie recogió El sobre que en su pecho ella traía Elena, Elena, si te va bien escribir, Elena Elena, si te va bien escribir, Elena Elena, si te va bien escribir, Elena, si te va bien escribir Gracias por ver el video Gracias por ver el video